Más en esta tarde como lo hemos mencionado pues al inicio de nuestro programa el estrés es una de las enfermedades que más afecta a la población en general y esto se puede producir a través de varios factores que hacen que el sistema físico, nervioso y psicológico lleguen a un colapso. Por tal motivo es importante conocer cuáles son todos los riesgos de padecer esta enfermedad. Hoy celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Estrés y esa es la intención, de lograr que la gente, que nosotros observemos nuestros hábitos de vida que realmente a veces son estresantes y tratemos también de modificarlos para vivir de una manera más sana, más saludable. Vamos a conocer más a continuación. El estrés es una reacción fisiológica por la cual se despiertan mecanismos de defensa para afrontar situaciones amenazantes. Según registros mundiales, personas entre 18 y 33 años son más propensas a sufrir de una crisis de estrés. Como forma de invitar a las personas a conocer más sobre esta enfermedad, la Red de Recursos de Salud en 1992 nombró al 16 de abril como Día de la Conciencia del Estrés. Las personas en general son muy propensas a caer en un estado de estrés incontrolado por factores muy similares. Me estreso cuando tengo mucho trabajo, mucho trabajo en casa, en lo laboral, entonces sí me estreso. Tráfico, los carros que le pitan, a veces le pitan por la nada. Por el ambiente, por todo, por el ruido de los carros, la gente parada en los buses, muchas cosas. El estrés puede ser manifestado por distintas formas. ¿Cómo se identifica que ya está entrando a ese estado de estrés? Cuando me duele la cabeza, cuando, no sé, me enojo con facilidad. Ni yo mismo me soporto. O sea que es así, mejor de lejos. Sí, sí. Irritantes, posesivas, agresivas, de todos esos tienen. El mantener un estrés constante puede traer múltiples consecuencias, como la obesidad y sobrepeso, pérdida del cabello, depresión, reducción del deseo sexual, menstruación irregular, acné, cuadros alérgicos, úlceras, insomnio, disminución de fertilidad, enfermedades cardíacas. Es importante reconocer en el momento que estamos estresados para recurrir a autoterapias que nos permitan desprendernos de esa mala situación que mantiene a nuestro cuerpo en señal de alerta.